woooo 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 ooooo Team oaks Hey confessed 無 отно Los vivians no me prepare Cuba Yo en persona Em poder Ge Victorian Todos los Ellos Los Te En En voy a dejar tu altura plasmada en el suelo No hay problema, no hay problema Somos origami porque llevamos con papel y hacemos los mejores temas No hay cualquiera en contra del sistema porque al lado la bici quema Nega que manera que te pueda ir por no la gente Pero bueno, este escenario no es la plaza Esto no es tu casa Yo soy el dami, no soy como un tsunami pero mis rimas ahora te arrasan Yo, que me arrasan, tus rimas me arrasan menos miedo que un gato para una terraza Ellos miran como mi rap va y se desplazan Ellos lo dicen, nosotros somos los pibes de plaza Que andan por ahí guachón Dicen que este tiene mis pedazos que hacen los demás Pero guachón, yo un tema tuyo, no vi ninguno Es que hay problema, no hay más para romper, romper, romper Que yo fuera, pero no te confundo Acá estoy parado en la terraza y eso a mí me gusta Porque no quiero dar miedo chocando las putas Yo solamente me divierto viendo como se asustan En la realidad que meto soy un sultan Manejando un putas, también como un impala Dada en la boya, yo sería la polla de iguala Porque yo escupo la boca, su tema y luego en su cara Yo, escupí la pota Nah, vos no escupí la pota Oló la tierra su pegota Y traje mi rap, te dice basta Ellos guachón no entienden como este, solo busca pasta Es otro rato en beso, que dice que es el dummy Que dice que es el grande, que hace un tsunami Pero no guachón, uno que compite porque le pinta Y otro kill que flasha a ganar Grammy Uy! Esto está salvado, esto no afecta Aposta que lo digo de costado Vos sos mis amigos, mejor sería su hermano En la bosta, no afecta a bosta Afecta la mejor tierra, más desmontado Afecta la mejor tierra, más desmontado No te equivoques, esto te enseño a contar Vista la realidad, es la letra Esto no es matemática, pero nadie te tiene en cuenta ¡Bien! ¡Bien! Una vuelta, cuatro por cuatro, tres entradas arranca el que te pido ¡Hey, yo! ¡Hey, yo! Me ha hecho un pedazo ¡No! ¡No! ¡Hey, yo! ¡No! ¡E-O-! ¡No! ¡Yo! ¡Uy! ¡Yo, tú ¡Uy! Dale paté overturnos, vamos las chavos vamos ¡No te asustes! ¡VienesUM Asia! ¡P你在aconole la respuesta que preguntes! En la respuesta no se sumen Mencorcate el 8x8 un 4x4 Trae un, te ganas las modalidades que gustes NO! Yo no entiendo que en esto se mantiene No son mis hermanos porque vos no aguantarían mis genes Pero los niños ya no hay tema Y si no me tienen cuenta porque traería problemas No vamos a poner en la cultura No quiero tus genes faciales, esos son genes de caradura Lo que entendés ahora es esta cultura Uno son mi hermano, no me lo llegas a mi estatura No llego a tu estatura, vos no llegas a mi altura de cultura Pero yo no así lo hacemos si soy caradura A ver loco, no me distraigo Soy caradura, pegame, no me caigo No te caes, pero repeles Y me hace más divertido que antes Igual te duele Acá te viene, uno noventa y tres Incrementa la filete de este nueve No, no, la filete de nueve Se cree que juega, pero es el veintinueve Acá saca en ese banco Yo guacho, yo estoy en blanco Pero rafiando igual soy canto Y no me canto ¡Tiempo! ¡Tiempo! Jurado A la cuenta del 3, 2, 1 Pasa Dani, un aplauso para Balsa